Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y hoy os traigo un vídeo sobre Pokémon Brown en el que os voy a hablar sobre los nuevos tipos de Pokémon que le han añadido al juego, ¿vale? Bueno, el primer tipo del que os tengo que hablar es el tipo madera, también llamado Wood Tide en inglés. Es un tipo físico y los ataques de tipo madera son muy eficaces contra el tipo agua, el tipo planta, el tipo hielo, el tipo veneno, el tipo volador y el tipo acero. No son muy eficaces contra el tipo eléctrico, el tipo bicho, el tipo roca y el tipo gas. No tienen ningún efecto contra el tipo fuego, vamos, que no le afectan. Los Pokémon de tipo madera resisten los ataques de tipo tierra y bicho. Son débiles contra los ataques de tipo fuego, eléctrico, lucha y viento. No son inmunes a ningún tipo. Bueno, el siguiente tipo es el tipo gas. Es un tipo especial. Son muy efectivos contra el tipo lucha, perdón, son muy efectivos contra el tipo fuego y le hacen el triple de daño. Son muy eficaces contra el tipo lucha y el tipo volador. No son eficaces contra el tipo psíquico, el tipo fantasma y el tipo gas. No tienen efecto contra el tipo viento. Los Pokémon de tipo gas resisten el tipo lucha, el tipo volador y el tipo gas. Son débiles contra el tipo fantasma y el tipo viento. Son muy débiles contra el tipo fuego. Les hacen el triple de daño. No son inmunes a ningún tipo. El siguiente tipo es el tipo anormal. Es un tipo especial y los ataques de tipo anormal son muy eficaces contra el tipo psíquico, el tipo bicho, el tipo siniestro, el tipo cero y el tipo anormal. No son muy eficaces contra el tipo normal, el tipo volador y el tipo sonido. No hay ningún tipo inmune a estos ataques. Los Pokémon de tipo normal resisten los ataques de tipo siniestro y a cero. Son débiles contra el tipo normal, el tipo volador, el tipo psíquico y el tipo anormal. Y no son inmunes a ningún tipo. El siguiente tipo es el tipo viento. Es un tipo físico. Los ataques de tipo viento son muy eficaces contra los tipos fuego, roca, fantasma, madera y gas. No son muy eficaces contra los tipos planta, lucha, tierra y volador. Ningún tipo de Pokémon es inmune frente a esos tipos de ataques. Los Pokémon de tipo viento resisten los ataques de tipo fuego, roca, fantasma y madera. Son débiles contra los ataques de tipo eléctrico y volador. Son inmunes al tipo gas. El último tipo del que tengo que hablar es el tipo fonido. Es un tipo físico. Los ataques de tipo fonido son muy eficaces contra el tipo agua, el tipo psíquico y el tipo siniestro. No son muy eficaces contra el tipo normal. No tienen ningún efecto contra el tipo lucha y el tipo fonido. Los Pokémon de tipo fonido resisten los ataques de tipo agua, siniestro, a cero y anormal. Son débiles contra el tipo normal, el tipo lucha, el tipo volador, el tipo bicho y el tipo dragón. Son inmunes contra los ataques de tipo fantasma y sonido. Bueno, ahora os diré los Pokémon cuyos tipos han sido cambiados, ¿vale? Bueno, Balesprout ha pasado a ser a tipo hierba, madera, al igual que Whipping Bell y Vitribell. Gasly ha pasado a ser de tipo fantasma-veneno a ser de tipo fantasma-gas, al igual que Haunter y Hengar, sus evoluciones. El Pokémon Exeggutor ha pasado a ser de tipo hierba-psíquico, perdón, planta-psíquico, a ser de tipo madera-psíquico. Koffing y Whipping se les ha añadido a ambos el tipo gas. Vamos, aquí ahora son de tipo veneno-gas, los dos. Ditto ha pasado de ser de tipo normal a ser de tipo anormal. Origon también ha pasado de ser de tipo anormal a ser de tipo anormal. Origon 2 y Origon 3 también han sido cambiados al tipo anormal. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que os haya servido esta información y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!